Noticias Justmas. Y recibimos una noticia urgente. Los depósitos de la fábrica de soda Sprog explotaron. Y en pocos minutos, la ciudad quedó completamente inundada por... ¡Mucha gaseosa gratis! Tras el éxito de ventas de Sprog Sensación de Aguacate, el nuevo sabor Sprog Sabor Sin Límites se dona a todos los ciudadanos. ¡Ay, qué movida de marketing! ¡Permanezcan en sus casas! ¿Sabes lo que está pasando, hermano de Yorel? ¡La mayor pesadilla de todo niño! ¡Quedarse en casa sin nada que hacer! ¡Pero no es solo eso! ¿Por qué te metiste tanto en ese RPG? ¿Qué es RPG? ¡Oh! ¡Hola! Soy el Coco Mágico. Y estoy aquí para explicar qué es un RPG. También llamado juego de rol o interpretación de papeles. En los RPG, los jugadores pueden improvisar libremente. ¿Improvisar? Las selecciones de los jugadores determinan la dirección del juego, uniendo a los participantes en un único equipo que se aventura como grupo. ¡Adiós! Sí, y vamos a vivir la aventura RPG que he ideado como... ¡Jorjitos y dragones! Ese Coco Mágico envió a este niño y a este juego para que no ande por ahí haciendo lo que quiera. El Coco Mágico se veía muy bueno esta vez. No sé, solo intento no mirarlo fijamente. Yo soy el maestro. Yo narro el juego, tiro los dados y calculo las jugadas. Me tomo la libertad de rellenar varias fichas. Cada una muestra cómo son sus personajes, los poderes que tienen, sus talentos especiales... ¡Espera! Aquí dice que me gustan las batatas. ¡Y sin idea! ¿Batata? ¿Quién quiere batata? Ustedes están en un gran bosque. ¿Ah, sí? Tienes que imaginártelo. ¿Tenemos que cerrar los ojos? Si así lo prefieren. Hermano de Yorel y Lara están en un bosque muy oscuro. Un viento frío atraviesa los arbustos y cruza las copas de los árboles, llegando hasta ustedes. Una tensión impregna el aire. A lo lejos puedes ver que hay un castillo, pero el camino hasta allí parece tortuoso. Hermano de Yorel, es tu turno. ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuáles son las opciones? Puedes examinar el paraje con destreza y cautela. ¿Qué es eso? Echar un vistazo. Ah, yo paso. Eso es muy poco para el valor y la independencia de mi personaje. Así es, hijo. Cuestiona tu papel en el juego. No te dejes manipular por ningún narrador autoritario. Un momento. Eso. No. 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 Gracias por ver el video.